¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Kimberly Zamboy y bienvenidos a mi canal. En el día de hoy estoy súper feliz porque ustedes me van a estar acompañando en dar un discurso en las Naciones Unidas, es decir, en Nueva York. Estoy muy, muy emocionada porque luego de evaluar en el Global Owners Conference en New York City, es decir, formar parte de las mesas directivas de este modelo que se hace en la ciudad de Nueva York, voy a tener la oportunidad de presentar el informe de mi comité ante toda esta asamblea. Estoy muy, muy emocionada porque hace justo un año yo estaba ahí recibiendo un premio y en el día de hoy poder brindar el reporte y hablar en la ONU es un gran honor. Sin nada más que decir, no charlemos más y que empiece el discurso. Ser periodistas es tener el privilegio de cambiar algo todos los días. Gabriel García Márquez. Buenos días, distinguida mesa directiva, secretaria de staff, asesores docentes, padres, delegados y mis queridos corresponsales de prensa. Durante el Global Owners Conference in New York City 2024, las y los corresponsales del cuerpo de prensa tuvieron la oportunidad de fungir como verdaderos periodistas durante cuatro días. Desde la ceremonia de inauguración, llegaron con sus chalecos llenos de energía, sus celulares como lentes para captar historias y sus micrófonos como amplificadores de las voces de ellos y de los delegados. Con un total de 10 periódicos lograron posicionarse en Instagram, TikTok y sus páginas web. Le extendemos un cálido saludo a México, nuestra querida República Dominicana, seguido de Bolivia, los Estados Unidos y Colombia, por ser los países que le dieron seguimiento minuto a minuto a la cobertura en redes sociales. Con un total de 169 publicaciones, 18 reportes escritos y 28 entrevistas, lograron captar la atención de más de 5.000 usuarios en redes sociales, con un total de 47.000 interacciones. Contamos con una capacitación especial impartida por el Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela. Tratamos el tema del discurso de odio en redes sociales, despertando la conciencia en las y los corresponsales a través del diálogo y la opinión. Vivimos una sesión de emergencia, donde los periodistas cubrieron temas delicados y lograron captar importantes declaraciones, así como una rada de prensa con el distinguido Omar Hernández. Ellos, los corresponsales del Global Women's Conference in New York City 2024, nos enseñaron que para ser grandes periodistas, primero hay que ser grandes seres humanos. Muchas gracias. Y hasta aquí esta aventura en las Naciones Unidas. De verdad que estoy muy agradecida de todas las oportunidades, las personas y cómo hoy he podido lograr estas cosas. Gracias a todos. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.